Queremos pelear cara a cara para esta batalla entre Norwood y Cáceres. Tres años mayor Norwood, altura le pertenece a Cáceres y en cuanto al alcance también varias pulgadas de más para Cáceres. Así que bueno, a ver si puede utilizar eso a su favor. Cáceres se viene a la campana, campanita, anunciando este pleito de combate a Américas. Ahí está, campana, campanita, arrancamos con las acciones Cáceres que anda de azul, de rojo, anda Norwood. Primeras de cambio, mucho más largo, mucho más alto, obviamente Cáceres. Acompaña el Tonga Reino, servidor Andrés Bermúdez, desde San Antonio, Texas, Freeman Coliseum, en la ciudad del Álamo. Ciudad bonita, hoy caminaban por ese Riverwalk. La pasamos bien, Gastón. Hermosísima ciudad y la gente muy cálida, si bien el clima no es tan cálido en este momento del año. Patada al cuerpo que buscaba Cáceres. Hombres con gran trayectoria a nivel de las artes marciales mixtas. Tenía la patada ahora Norwood. Por ahora parece que la estrategia de Cáceres es tratar de marcar la distancia. Su hermano Alex Cáceres pidiéndole que mantenga la distancia. Yo creo que en este momento Norwood está esperando explotar, ya sea con un takedown o con un bombazo de izquierda que lo caracteriza. Cuerpo físicamente bien grande este Norwood. Y son bien diferentes, uno es largo, mucho más rápido y el otro es más lento pero mucho más potente. La finta ahora por parte de Cáceres amarraba la patada. Y hacía la finta y no caía en el juego Norwood. Compate América señores, el día de hoy. Más adelante el Pube Alvarado va a enfrentar a Barquero, al costarricense y además debuta a Tonde Rosa. A nivel profesional en MMA. Busca Norwood ahora. Pero lo evade, lo esquiva. Como decíamos Andrés, estaba esperando el explotar. Sigue castigándolo en la pierna por adentro y por afuera pero tiene que tener muchísimo cuidado. Ahí trató de buscar un psychic, una patada de costado a la pierna y en ese momento Norwood trató de agarrarla. Entonces fíjense que cada vez que tiene una patada exactamente trata de agarrarla y explotar. Bueno ahí lo pudo lograr. Buscó el nuevo leg. Esperaba el mínimo error de Cáceres y ahí lo conseguía. No hay que decir aguante físico también que tiene Norwood, que le tiran la patada y la espera. No tiene problema, no tiene ni que bloquearla. Trata de agarrarla. Y ahí están señores, pegadito a la caula de Combate Américas. Es Cáceres el que tiene en su espalda. Le domina la pierna izquierda de Cáceres Norwood porque si pasa la pierna por arriba, ahí recién puede buscar la guillotina. Pero si domina la pierna izquierda, no solamente que no va a poder lograr ninguna sumisión, sino que tampoco va a poder pararse. Porque tiene agarrando la pierna de apoyo. Le tiene la mano derecha, la mano del poder de Norwood la tiene detenida Cáceres. Y así evita el golpeo. Yo creo que también para buscar una posible sumisión. Si él puede pasar la pierna por encima, tiene piernas muy largas. Si puede pasar la pierna por encima de ese brazo podría buscar un triángulo. Primera de cambio, señores. Se intenta levantar Cáceres, pero no lo deja Norwood. Como ya decía, clave tener esa pierna derecha neutralizada. Buscando levantarse Cáceres. Dominando la pierna de apoyo, pero como te decía también, dominando la pierna para que no pueda buscar eso mismo que estaba buscando ahora. El triángulo. Meter la pierna por encima de uno de los brazos para buscar el triángulo. O una llave de brazo, pero dominando así la pierna, ahora está en la media guardia. Es muchísima la presión que está haciendo Norwood, pero no la está capitalizando con un ground and pound. Simplemente está presionando, buscando su potencia. Se lo pega el cuerpo ahora Cáceres. Se lo pega el cuerpo. Con los dedos, mira cómo agarra la jaula, ¿no? La flexibilidad que se obtiene, ¿no? Va a tratar de buscar la llave de brazo, ahora sí, eh. A ver, se suelta Norwood. Es que no le quedó otra, no se podía quedar ahí en la llave de brazo. Y la está buscando de nuevo, parece. No, va a tratar de pasar la pierna por el costado y buscar la posición de 100 kilos. Ahí la consigue, ahí la consigue. Controla la cabeza. Tiene que poner toda la espalda de Cáceres en el mat. 40 segundos ya para que finalice este primer asalto entre Cáceres y Norwood. En peso ligero. Norwood, Andrés domina en el piso. Pero no logra. Exactamente, no logra buscar con el ground and pound. Cuidado, cuidado. Qué buena transición ahora de Cáceres, señores. Golpeando los costados. Cuando restan 20 segunditos de este primer asalto. Triángulo invertido, eh. Está buscando el triángulo invertido ahora Cáceres. A ver. Tiene 15 segundos, tiene que tratar de presionar. 12, 12 segundos. Lo que está haciendo Norwood es con su brazo izquierdo tratar de abrir para poder respirar. Ahora sí está, ahora sí está fuera, pero... Se va a terminar este primer asalto. Excelente el intento de Cáceres. Es muy peligroso por el largo de sus piernas. Desde una posición que no era la mejor. Sacó ese triángulo invertido. Fue un aviso para Norwood. Si bien Norwood dominó en el piso, nunca pudo conectarlo con el ground and pound. Simplemente lo abrazó. Señor y... Alex, su hermano, que estuvo en las famosas peleas callejeras aquellas. También. Donde estaba más Vidal, el fallecido Kimbo Slice. Segundo asalto, señores. Segundo asalto entre Cáceres y Norwood. De rojo anda Norwood, de azul anda Cáceres. No le dio ni 10 segundos de distancia. Y ahí está, lo va a buscar el derribo. Fue y lo derribó. Excelente cómo ajustó su game plan Norwood. Muy experiente Norwood. Se ve que... Físicamente bien fuerte Norwood. Y eso le facilita el derribo. Y también tiene mucha experiencia su esquina, ¿no? Frank Ben lo conoce, se conocen muy bien. Es como que lo está dominando como si fuera un videojuego. Y le dijo, no le dé distancia. Salí de rival y fue lo que hizo. Sí, señor. A ver. Que se levante, le grita a su hermano. A José Cáceres. Que se levante. Que él puede. Y ahí está. Domina muy bien. Tiene las manos. Lo va a tirar otra vez. Tiene las dos piernas. Lo va a tirar otra vez. Excelente. Presiona en el hombro. Otra vez tratando de dominar la pierna de apoyo. Aunque ya la sacó... Norwood. La sacó Cáceres. La pierna de apoyo, pero otra vez sigue abrazando Norwood la cadera. Es lo que decíamos. Otra vez no con lo mismo. Derriba, pero cuando está en el piso no controla. Cuidado que le puede ganar ahora la posición Cáceres a Norwood, señores. Y lo está castigando con la mano derecha al rostro a Norwood. Cáceres de nuevo utilizando esa mano derecha. Y ya con la monta ahora completa. Ahí está el gran espalda. Fíjense el largo de piernas que tiene que lograr ganar la espalda desde la guardia. No tiene que romper la guardia. Desde la guardia logra ganar la espalda. Está dominando el brazo. A ver, a ver, señores. Porque el No Way Cáceres es ahora el que tiene el sartén por el mango, señores. Queda por encima en la montada. Si puede romper el abrazo de Norwood, ahora puede empezar a castigar. Yo creo que va a tratar de buscar alguna sumisión. Puede ser una llave de brazo. Le dicen que golpea el rostro. Que golpea el rostro. Que con el codo, que utilice los codos. Y cuando dice Buddy, Buddy Head a los peleadores le dice eso para que busquen el cuerpo. Para que baje las manos y después golpear la cabeza. Buddy, Buddy Head. Bueno, me parece que va a ser inteligente tratar de capitalizar esta posición y buscar la sumisión. Todavía se trata de romper ese abrazo de Norwood. Castigarlo con los codos. Y ahí está utilizando los codos. Lo que le decía a su esquina. Ahí están entrando los codos ahora de Cáceres. De nuevo con ese codo al rostro de Norwood. Sabemos el daño que hacen los codos. Que son como hojillas. Ya hay sangre en el rostro de Norwood. Es tan largo de piernas que es muy difícil escapar de esta posición. Debería tratar de darle la espalda o tratar de empujar una de sus rodillas para buscar la media guardia. Pero si se queda así, le va a seguir castigando Cáceres. Sí, señor. De nuevo el codo. De nuevo el codo al rostro. Una inflamación en el lobo izquierdo de Norwood. Producto de esos codazos. Sobre Norwood. Ahí sigue Cáceres dominando la posición con la monta completa. Y ahí está demostrándole que él sí puede capitalizar. Ahora busca el arm triangle. Si hubiese pasado para el costado, sí podía haber buscado el arm triangle. Lo defendió bien y ahora va a tratar de buscar la espalda. Es Norwood el que trata de dar un giro en la batalla, pero no puede. Porque a ras de lona está demostrando Cáceres que puede dominar mejor a su rival. Dominar y castigar. Creo que esa es la gran diferencia. Cuando Norwood lo tira a Cáceres, lo único que hace es abrazarlo. En cambio Cáceres lo está castigando, está buscando sumisiones. Entonces, suma para los jueces y lo desgasta mucho a Norwood. Así es. A ver, a ver, señores. Ahí sigue de nuevo. Cáceres sobre Norwood. 50 segundos para que finalice este segundo asalto. Y con esto que ha hecho hasta el momento en el asalto Cáceres, no va a tener problemas para llevarse el asalto si es que no somete antes. Y lo sigue castigando. Es impresionante la presión que pone Cáceres. Acuérdense que Norwood fue luchador de 12 años, entrenó en el equipo olímpico. Y si hay algo que no se puede hacer en la lucha es tener la espalda contra el piso. Y él está logrando, Cáceres está logrando que Norwood tenga la espalda contra el piso todo el tiempo. 20 segundos. Si esto fuera lucha ya hubiese perdido, por ejemplo, Norwood. Bueno, castigando de nuevo ahora Cáceres los costados. Las zonas blandas de su rival. A ver, a ver, señores. Norwood hasta el momento neutralizado totalmente por Cáceres y se va a terminar el segundo asalto. Ahí viene el final del round y ahí está la campana. Anunciando entonces la culminación. Bueno, y sin duda alguna, Gastón, dominio en este asalto para Cáceres, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda. Ahí está Norwood, bailando el hombre, sin problemas. Y ahí está Cáceres, de mi patio, de Miami, Cáceres. Campana, último round, me acompaña el Tonga Reino, un servidor Andrés Bermúdez. Combate a América, señores. Pesó Welter esta batalla. Aquí hay poder, aquí hay poder de sobra. A ver qué sucede en este. Tiene 23 peleas. Cáceres, pero en toda su victoria solamente una fue por la decisión. Siempre sale a finalizar, así que no me queda ninguna duda que va a salir en este tercer round a tratar de derribarlo y someterlo, como ya lo hizo 12 veces en su carrera, o noquearlo. No, y que ya sabe también que si gana la posición no va a tener problemas para neutralizar a su rival que ahora va a buscar seguramente el derribo. Buena rodilla por parte de Cáceres. Buena rodilla que trata de abrazar ahora a Norwood y trata de buscar el single leg, pero es muy bueno el esprol de Cáceres. Otra vez la defensa. Tiene el front head. En lugar de tratar de ir por la espalda, trataba de agarrarle el brazo para hacer el crucifijo. Fíjense, le agarra el brazo. A ver, a ver. Ahí está Cáceres de nuevo. Es muy fuerte Norwood. Él con su misma mano trata de agarrar su pierna y su mano para poder mantener el brazo. Ahí le neutraliza ese brazo derecho de Cáceres. Fíjense la mano izquierda de Cáceres como ya de a poquito se va metiendo por debajo de la quijada para buscar el rear necked shock. Si logra zafar la mano derecha, ahí podría tratar de finalizar el matalero. La defensa de Norwood tiene que ser esa mano que acaba de zafar en este momento Cáceres. Cuidado, cuidado señores. Ahí está Cáceres. Otra vez triángulo invertido. A ver, a ver. Otra vez cerrando el triángulo. José Cáceres. Ahí por la llave de pierna. Homoplata ahora. Le da transición al triángulo. Muy buena la defensa de Norwood, pero es seminario de jiu-jitsu el que nos está dando Cáceres. Señor, el colmillo de la experiencia por el lado de José Cáceres ahora. Tenía el triángulo invertido. Yo pensé que iba a atacar el brazo y fue y atacó la pierna. Creo que eso fue lo que lo complicó, lo que le hizo ganar la posición a Norwood, pero igual, de todas formas, trató de buscar la homoplata. En la transición encontró otras sumisiones. Muy, muy bueno lo de Cáceres y por eso decíamos, tiene 12 sumisiones ya en su carrera. Yo no tengo ni 12 peleas en mi carrera y este tipo tiene 12 finalizaciones en su carrera. Espectacular lo de Cáceres. Y ahora Norwood tratando de aprovechar su momento, pero lo mismo que habíamos dicho antes, es que Norwood no logra definir un plan de trabajo. Ahí va a buscar el triángulo, la llave de brazo. A ver, a ver. Tiene que tratar de nuevo. Cáceres tratando de buscar la victoria por sumisión, pero no se deje a Norwood. Ahora el triángulo, todo el tiempo, llave de brazo. Parece que la tiene. A ver, señores, puede ser, pendiente el referí. Es buena la defensa de Norwood, cómo está, cómo está tratando de poner su cuerpo hacia el otro lado, para que no pueda finalizar la llave de brazo. Excelente lo que dice Norwood, muy buen movimiento para poder zafar y quedar por encima de Cáceres. Le queda un minuto y medio. Si bien el que estuvo atacando fue Cáceres, la mayoría del tiempo fue la de Norwood por encima de Cáceres. Bueno, 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 señores. La diferencia del grappling. Norwood solamente lo abraza y lo mantiene en una posición favorable. Ahora recién amenaza a una Kimur, una americana, pero en realidad no está logrando ninguna sumisión. Un minutito ya para que finalice la batalla aquí en San Antonio. Norwood intenta, no se deja Cáceres. Que va a dar vuelta, ahí está la transición de parte de Cáceres ahora. La transición. Defendiendo la Kimura pasa por encima de Norwood. Es espectacular el jiu-jitsu de Cáceres. Muy lindo de ver. Muy entretenido. Y ahora tiene agarrado uno de los brazos y va a buscar el crucifijo. 30 segundos para que finalice esta batalla entre Cáceres y Norwood. Sigue el hombre de Miami, el trio Fai, el No Way, buscando esa victoria por finalización, pero difícil que se le dé ya cuando restan 15 segundos. Bien difícil que se le dé. Y vamos a ir a las tarjetas. Creo que Cáceres se llevó la victoria. 10 segundos, fuera los ganchos ahora. Para terminar de manera espectacular, señores. A ver. 5, 4, 3. Y ahí está la campana. ¡Wow! Gastón Reino. No va a tener problemas, ¿no? Yo creo que se lleva la victoria. Se lleva la victoria. Yo se la doy 30 a 27. Me parece que fueron los 3 rounds para él. En el primer round dominó en el striking y después en el piso, como te decía, fue un seminario. Desde que logró zafar de la posición de Norwood, que al principio le costó muchísimo porque estaban secos, no estaban transpirados, estaba muy fuerte Norwood. Pero después ya, cuando logró escapar y logró quedar por encima de Norwood, fue un seminario. Entonces, en el último asalto, importantes también las transiciones porque era por momentos Norwood el que estaba. Luego cerraba el triángulo de piernas ahí. Cáceres. Y en cuanto a la lona, el manejo del jiu-jitsu, le pertenecía sin duda alguna al hombre que viene de Miami, José Cáceres. En esta batalla, una batalla de libro de texto para ver en cuanto al funcionamiento técnico en este pleito. Y nos vamos a ir a las tarjetas a ver quién se lleva la victoria. Ya lo decía Gastón Reino. Creemos de manera extraoficial que no debería tener problemas en el papel. José Cáceres para llevarse esta victoria día de hoy aquí en San Antonio, Texas. Ahí está Norwood. Ahí está Norwood. Ahí está el hombre. Y vamos con Lupe Contreras. A ver quién se lleva la victoria, Lupe. Damas y caballeros, después de tres vueltas, los jueces García y Carrión turning identical scorecards of 30 to 27. Y el juez Weiss anotó, 30 a 26, Judge Weiss scores it 30 to 26. All in favor of the winner. By way of unanimous decision, los tres a favor del ganador por decisión unánime. No way, José Cáceres.